Desde Pisco, desde el Muelle Artesanal José Olaya, en el Distrito de San Andrés de Pisco, me ubico donde podemos apreciar todas las embarcaciones que se ubican acá. En este Muelle Artesanal de San Andrés, la actividad productiva se mantiene normal, han salido a zarpar las embarcaciones, solamente que por fiestas de fin de año, ya es tradición de que hasta el 31 nada más zarpen las embarcaciones y no haya salida hasta el 4 de enero, pero no es porque de acuerdo a las restricciones del cierre de playa esté afectando. Aquí la actividad productiva se mantiene normal, repito. Es un feriado programado para ellos, Joana. Es un feriado programado, además también que esto se suma la Veda del Bonito, que se ha iniciado ya la Veda del Bonito, y están aprovechando de hacer mantenimiento, pero también sabemos de que hay embarcaciones que han salido a zarpar hoy día y que están entrando con los productos ideológicos del mar pisqueño. Es lo que podemos apreciar en este momento. Hay embarcaciones que ya han salido a mar, ya han descargado ya, y hay otras que han zarpado y están por salir, por venir a descargar sus productos. Aquí los dirigentes, los pescadores, están trabajando de forma normal, están trabajando de forma normal. Tenemos acá, dirigentes, a ver, señor, ¿están trabajando normal la pesca acá? ¿Están normal la pesca acá? Sí, normal, en total es normalidad. ¿El cierre de playas no ha afectado acá a San Andrés? No, no, en ningún momento. ¿Están normales trabajan? Sí, normal, sí, normal. Bien, acá tenemos también a otro dirigente, a otro pescador. Dígame, ¿están trabajando normal acá en San Andrés? Buenos días, yo no sé por qué la entrevista hacía normal o no, porque Capitanía no ha repitido ninguna resolución que para el trabajo de la faena de pesca. La actividad sigue. La cadena productiva no puede parar. No, no puede parar, la cadena productiva sigue, solamente que por fiesta las embarcaciones ya no salen, ya porque hoy es 30. 31. 31, disculpe, 31 ya. Pero las medidas que han dicho del cierre de playas no afectan para nada acá. No, nosotros vemos lo que es la actividad pesquera. Los cierres de la playa, ahí sobre que van a veranear, todo eso es otro tema ya. Nosotros vemos lo que es la cadena productiva. Acá la pesca ha sido normal. Ha sido normal. Como te digo, ya ahorita pararon todo por fiesta y ya nadie sabe trabajar, nadie entro. ¿Hasta cuándo? El próximo año, señorita, lo lógico. Se van a tomar su vacación. Claro, ellos paran porque quieren. Exacto. Ya tomaron su previsión seguramente para poder tener su platita su vida. Van a salir las resoluciones para que los pescadores artesanales continúen trabajando en diferentes labores. Ok, gracias. Bien, como hemos escuchado las versiones de los pescadores acá en San Andrés, está normal la actividad productiva. Está normal, están haciendo su mantenimiento porque ya tienen programado actividad de cierre de año, hacer su mantenimiento para retomar sus actividades. Es lo que puedo informar hasta el momento, pero a ellos no han afectado para nada esas medidas que se han dictado del cierre de playa el 31 y 1 de enero. Es lo que puedo informar desde el muelle artesanal desembarcadero José Olaya del distrito de San Andrés, donde me ubico en este momento. ¿Alguna pregunta en estudio? No, Johanna, ha quedado bastante clara la información. Se acata el cierre de playa, perfecto, pero la actividad...